Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Estoy muy contenta porque estoy en compañía de Germán Montero. Muchas gracias, gracias. Y ya está aquí con nosotros porque estás en una etapa padrísima. Estás estrenando Casa Ahora con Luz Récord. Cuéntame, ¿por qué se dio este cambio? Pues los ciclos llegan, mija. Yo creo que siempre hay que ser responsables en eso, ¿no? Cuando uno tiene que cambiar el rumbo, pues hay que cambiarlo con mucha responsabilidad. Seguimos teniendo una buena relación siempre con nuestras casas de oficina anteriores. Entonces, tengo un gran agradecimiento con todas las personas que han participado en mi carrera como solista. Le mando un saludo bien grande al señor Ramón Berdusco, a toda su gente. Gracias al Monchi. Porque realmente soy un hombre agradecido. Y ahorita estamos viviendo una nueva etapa con este nuevo disco, con un nuevo concepto, algo diferente. ¡Está increíble! Oye, pero además salieron sencillos diferentes. Uno en Estados Unidos, que fue la historia de un ranchero. Exactamente. Y vida para México. ¿Por qué diferente? Bueno, la historia de un ranchero a mí se me antojó mucho por lo que dice. No habla de las personas que vamos y salimos de nuestra tierra para buscar fortuna, para buscar nuevas oportunidades. Pero siempre que estamos lejos de nuestra tierra queremos regresar, aunque tengamos todo el dinero del mundo. El síndrome de Jamaica nos da. Sí, sí, sí. Entonces, eso habla de una añoranza, habla de mucha... De apego a la tierra. Mucho apego a la tierra y por eso cortamos esa canción en Estados Unidos, que se llama La historia de un ranchero. Y pues estoy muy contento con el resultado que está teniendo tanto allá. Y aquí como que se está metiendo también porque mucha gente ya me la está pidiendo también acá. Y vida que es una rola padrísima, que me encantó este nuevo concepto, que además que le metiste guitarra, eso me encantó. ¿Por qué? Bueno, tú siempre con tus loqueras innovando, cosas que eso me encanta de ti, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Fíjate que es la diferencia, ¿no? Entre tener una carrera como solista, hacer parte de una banda. Yo ahorita puedo grabar hasta con ping-pong, hacer muñeco, ¿verdad? Vamos a hacer muchas cosas, bendito Dios. Entonces, este disco yo lo hice con mucho corazón. Yo escogí canciones que a mí me gustan mucho y que yo pensaba nada más escuchar en la camioneta. Dije, voy a grabar con guitarras y con tubo y le voy a meter unos arreglos de clarinete. Quedó increíble. Tipo Cervantes, voy a meter arreglos de trompeta también con requinto tipo Miguel y Miguel. Y quedó este disco. Entonces, aquí estamos promocionando este disco que se llama Regresa. Oiga, pues, ¿para qué les decimos más? Mejor escúchenla porque la verdad es que me encanta siempre todo lo que hace Germán, pero la verdad no es por nada. Los arreglos de esta canción quedaron de 10. Muchísimas gracias. ¿Los dejamos? Muchas gracias, claro que sí. Con esta canción y ahorita platicamos más y cantamos otra, ¿te parece? Me parece perfecto. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Vives dentro de mí, en el alma te siento, mi alimento de ti. No te aparto un momento, para amarte nací, que escapaste de un cuento que de niño aprendí. Te esperaba, ay, no miento. Vida, yo te amo más que el aire que despido. Tengo el corazón abierto y sin ti yo no vivo. Vida, yo te amo más cuando yo más te miro. Con los mágicos momentos de ti yo respiro. Con todo mi amor, para ti, muñequita. Te amo más que el aire que despido. Vives dentro de mí, en el alma te siento, mi alimento de ti. No te aparto un momento, para amarte nací, escapaste de un cuento que de niño aprendí. Con todo mi amor, para amarte nací, escapaste de un cuento que de niño aprendí. Con todo mi amor, para amarte nací, escapaste de un cuento que de niño aprendí. Con todo mi amor, para amarte nací, escapaste de un cuento que de niño aprendí. Con todo mi amor, para amarte nací, escapaste de un cuento que de niño aprendí. Tengo el corazón abierto y sin ti yo no vivo Vida yo te amo más cuando yo más te vivo Por los mágicos momentos de ti yo recibo Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos